Hoy se realizó la cumbre epidemiológica por brote de dengue y las autoridades alertan sobre el incremento de esta enfermedad, donde se han identificado aproximadamente 2.300 casos en la región. Cada semana se registran 50 pacientes en el departamento con sintomatología de la enfermedad, lo que ha activado las alarmas de las entidades sanitarias en Cali y el Valle del Cauca. Nosotros tenemos que desdoblar una estrategia que debe tener cuatro componentes. El primero, amplia movilización ciudadana, que la comunidad conozca que el zancudo de patas blancas que puede estar en su hogar, puede ser un zancudo que transmita dengue, chikungunya y zika. Se deben de conocer los protocolos de atención a un paciente con dengue, se debe hacer el diagnóstico, se debe reportar el diagnóstico para poder hacer seguimiento al brote y se deben de tomar las pruebas de laboratorio respectivas. La tercera de las actividades es una tarea interinstitucional, donde se debe de presenciar y trabajar en los lotes vacíos, en los alrededores de las casas, en especial en temporada seca como la que hemos entrado. De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, se han localizado los focos de riesgo en la ciudad, por lo que se crearán planes de contingencia, prevención y control, compuestos por cuatro jornadas en los barrios Manuela Beltrán, Brisas de los Álamos, Ciudad de la Floralia y La Independencia. La administración está a la espera de recursos del gobierno para poder implementar la estrategia de Wolbachia, que se está poniendo en acción en los municipios del Valle del Cauca, la cual contribuiría en el manejo de la bacteria en Cali para reducir los índices de propagación.